Fernando, ¿qué está pasando en la bruja? Principalmente, ¿por qué están devolviendo incluso el tránsito para la gente que está saliendo de Heredia? Muy buenos días. Buenos días, don Henry. En este momento, pues, lo que se reporta es una especie de choque múltiple en este sector, principalmente para afectación de los que transitan en el sentido Heredia hacia San José. Entonces, específicamente después del puente, como usted lo indicaba, del puente Yolanda de Aureamuno, sobre el río Virilla, es donde se presenta la situación con este vehículo que estamos viendo en pantalla en este momento, que colisiona, según lo que nos cuentan, es que se presenta primero un choque de este vehículo y posteriormente, cuando el autobús que viene detrás intenta rebasar a este vehículo, se presenta el choque con otro vehículo también, que es lo que en este momento presenta tránsito lento por este sector, los que vienen de la Valencia, especial atención porque se reporta un tránsito bastante lento, aquellos que vienen en autobús, muchos han preferido bajarse y subir esta cuesta hasta la Pozuelo, caminando más rápido que continuar en esta presa. Vamos a conversar con uno de los conductores de esta situación. ¿Qué tal, amigo? Estamos en vivo para Canal 8. ¿Qué fue lo que pasó en este punto? Porque nos dice el chofer del autobús que fue que se había encontrado primero con el accidente suyo y posteriormente se presenta el otro choque. Sí, es que eso fue primeramente porque un carro que estaba medio detenido, yo venía en sentido de la Valencia hacia San José y resulta ser que me lo esquivé, me lo esquivé hacia la derecha, ¿verdad? Pero la calle estaba muy mojada, me derrapó el carro, y pegué contra el paredón de aquí de este lado. Sí, seguidamente venía el bus, me esquivó a mí, pero venía otro automóvil atrás y se colisionó con el bus. Yo no colisioné con ellos, nada más fue, digamos, el accidente mío provocó el otro accidente. Perfecto, muy bien, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Porfirio. Gracias. Bueno, esa es la historia que se presenta en este lugar. Vean ustedes el tránsito, principalmente la afectación a los demás vehículos, la presa que se presenta en este momento, y más adelante les vamos a tener más información. Don Henry. Muy bien, el tránsito, por lo menos ya por lo que vemos en las imágenes de Fernando, ya fue restablecido. Pero esta mañana muy temprano tuvimos que utilizar vías alternas hasta poder llegar al canal. Las seis, ocho minutos, Melisa.